El club voleibol Unicaja Almería continúa trabajando en la nueva temporada, cerrado un acuerdo con Tony Llabrés, libero español de 19 años que defenderá así la camiseta blanquiverde. Nació en Mallorca, mide 1,90 y pesa 77 kilos. Llabrés trae más juventud para el club almeriense y además volverá a jugar con antiguos compañeros de selección junior y de las categorías inferiores de Unicaja, como es el caso de Ignacio Sánchez, Carlos Bao y Jorge Almanza. Todos ellos jóvenes pero con experiencia tanto a nivel nacional como internacional. El nuevo líbero ahorrador ya debutó la pasada temporada en Superliga con el Cajasol Jugasa Sevillano, luciendo el dorsal número 5. Al igual que el equipo nazareno también, recién ascendido a la máxima categoría, coajó una buena temporada, pues llegó a disputar los play-offs por el título de liga cayendo en cuartos de final ante el FC Barcelona.